¡Feliz Navidad! Espero que estén pasando o vayan a pasar muy buenas fiestas en este año. Conversando con el coach. Depórtica Online. Muy bien Depórtifans, espero que se encuentren muy bien y que ya estén a punto de celebrar esta Navidad. Así es, que pasen unas fiestas muy bonitas en compañía de todos sus seres queridos. Así es, y queremos más que nada primero felicitarlos y darles las gracias a ustedes. Gracias a ustedes seguimos aquí con nuestras bajadas, nuestras subidas, pero aquí está Depórtica y sigue estando para ti. Y seguirá esta, que es lo más importante. Seguiremos estando para ustedes, creando contenido, resolviendo las dudas que tengan todos sobre el fitness, sobre la alimentación que pueden llevar. Y obviamente que se pongan esas filas para que el próximo año sigan cumpliendo esos objetivos. Así es, y pues bueno, como año con año las cosas van mejorando, Depórtica también vamos mejorando. Y este próximo año traeremos nuevas cosas, nuevas aventuras, nuevos tipos de formato para video. Y quédense pendientes porque hemos estado muy atentos en lo que ustedes nos han dicho, lo que ustedes quieren, qué tipo de temas. Y por eso vamos a seguir trabajando para ustedes. Así es, vamos a tener nuevos sistemas de entrenamiento para ustedes, para que lo puedan hacer desde casa o desde el gimnasio. Exacto. Sabemos que esto de los sistemas de entrenamiento es algo nuevo que casi nadie tiene, que nadie sabe que es un sistema, pero es un programa de entrenamiento que tú puedes hacer desde la comunidad de tu casa o en el gimnasio durante 12 semanas, que puedes entrenar un músculo específico o todo tu cuerpo. Ya contamos con varios sistemas de entrenamiento muy buenos, por ejemplo, contamos con Power Mix, perdón, Power Mix, con Toning Mix. Toning Mix. Exacto, próximamente posiblemente Power Mix, que es un entrenamiento más diversificado, pero Toning Mix es para la gente que quiere tonificar. Así es. Que quiere verse con tono muscular, poca grasa, con un cuerpo digamos que fitness, ¿no? Así es, también está complementado el performance, es Fire Mix, que ya lo teníamos, que es para baja de grasa. Quema de grasa, exactamente. Entonces si combinas esos dos te va a servir para bajar. También contamos con otros sistemas para fitness que son de masa muscular o bajar también tu porcentaje de grasa que es, como se llama, glúteos invidiables, piernas increíbles, espalda fit, Up Challenge, pechos de acero, torso definido, brazos firmes, muchos sistemas para que tú puedas entrenar. Y ya contamos con una membresía donde todos los sistemas están incluidos para que tú puedas entrenar todo el cuerpo. Y que creen, que también tenemos ya nuestro sistema Ponte Pide en Casa de Depórtica. Este sistema que pretende que puedas entrenar desde casa, ya sea con implementos, o sea con barras, con mancuernas, etc. O sin implementos, con tu propio cuerpo y ver los resultados que quieres en 12 semanas para ese cuerpo. Así es. Entonces ya tenemos todo esto, pero vienen cosas muy importantes. Vamos a empezar a trabajar con empresas, vamos a empezar a trabajar con otro tipo de, ¿cómo se llama? gente que también quiere cambiar. Y no vamos a dejar de estar subiendo nuestro contenido y actualizándonos. Así es, así que síganos todavía que tenemos mucho por delante. Les agradecemos a todos los que han estado desde el principio, que han visto nuestra evolución. Nosotros no éramos youtubers o lo que, como se les llame. Nosotros realmente éramos, somos entrenadores. Y nos empezamos a dedicar a esto para ayudar a más gente. Porque sabemos que impactamos más gente desde el video que desde nuestro propio lugar. Entonces, aparte de nuestro lugar, estamos tratando de impactar en ustedes. Así es. Recuérdate que mantenerse activo y llevar una vida sana es lo mejor que podemos tener en este mundo. La salud es lo primero. Así que, feliz Navidad. Que la pasen muy bonito todos y les deseamos lo mejor. Lo mejor. Bueno, pues espero que te haya gustado el video. Regálanos por favor un like. Compártelo para que más gente llegue a podernos ver y a poderla ayudar. Y bueno, pues yo soy Irra. Yo soy Sofía. Juntos somos Depórtica. Y estamos... Perfeccionando tus conocimientos. Conversando con el coach. Depórtica Online.